Vamos a ver, con lo de los plazos de entrada en vigor, yo sí quiero dejar una cosa clara. La norma hay que resolverla ya. Cuando digo ya no digo mañana, digo en este mes o de forma inmediata. Otra cosa es cuándo entra en vigor la reducción de cada una de las jornadas. Es decir, cuándo se baja a las 38 horas y media, cuándo se baja a las 37 horas y media. Nosotros de eso podemos hablar, pero teniendo claro el escenario. Es decir, no es que la decisión de reducir la jornada se pueda demorar al año que viene. Nosotros por ahí no vamos a pasar. Otra cosa es que trasladando a la ley, a un proyecto de ley, que se reduce la jornada hasta las 37 horas y media, evidentemente podemos tener márgenes para negociar los plazos y que no tenga por qué entrar en vigor en el mes de agosto, para entendernos. Pero dejando claro que son dos cosas distintas. No estamos demorando la decisión para el año que viene. Esto tiene que resolverse en verano sin ningún género de dudas. Y ahí podríamos, evidentemente, hablar si alguien pone una propuesta encima de la mesa. Porque se está especulando mucho con la cesión, no cesión. Nosotros en este momento nos sentimos vinculados a lo que hemos dicho en la mesa, que es que básicamente compartimos los términos de los documentos que se están tratando en la mesa. Y hasta que COE no diga claramente que está por la labor de acordar las 37 horas y media, nosotros no cedemos ni un milímetro en ninguna de las propuestas que se pongan encima de la mesa. Porque si COE no despeja esa incógnita, el resto de elementos que aparecen en la negociación son pura especulación.